Dices que me estoy muriendo porque no te puedo ver Ya te estás hasta creyendo dueño ser de mi querer Vale más bajar un mano que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones Primero me has de agarrar Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones Primero me has de agarrar En las cosas del cariño no se debe de confiar Y el querer o ser querido no se debe de mostrar Porque del plato a la boca a veces se cae la sopa Vale más ser desconfiado Y así nunca sufrirás Con ganas mi alma Le preparamos una fiesta Aquel que no oíe Consejo nunca viejo llegará Si rasuran al vecino pon tu barba a remojar El amor es muy bonito No se le puede negar Dalo poquito a poquito Y nunca se acabará El amor es muy bonito No se le puede negar Dalo poquito a poquito Y nunca se acabará Y nunca se acabará